Y el amarre de Borregas para los niños, los niños chiquitos, menores de 12 años. Es un evento avalado por la Asociación Estatal, por el caso calificativo para el Campeonazo, para el Circuito Estatal y para calificar el Campeonazo Nacional del 2013. Este es el rodeo con el que se inaugura la temporada, 2013, de rodeos, de promotora de rodeos y de la Asociación Estatal de Rodeos también. También lo que mencionaba el padre acerca de la cuestión de la convivencia familiar, pues por lo tanto son 100% familiares en todos los sentidos, desde la participación de muchas categorías menores, que a veces representa un poquito más esfuerzo por parte de la organización, porque realmente la competencia a veces no es tan espectacular como una competencia profesional. Sin embargo, pues estar impulsando, eso acerca a los papás, acerca a la familia, acerca a los hermanos, acerca a todo el mundo, a los abuelos, a los abuelos, a los abuelos, a los hijos. Este, el ambiente es 100% familiar, no hay...